Un fraternal saludo amigos y amigas desde donde quiera que nos estén visualizando. Hoy compartimos un pequeño video con nuestra amiga Marta, que desde hace muchos años ella se dedica a realizar las famosas gringas en el municipio granadense. La elaboración de las gringas consta de los siguientes ingredientes. Para todos los amigos que nos están visualizando compartimos con ustedes este procedimiento. Tortilla de harina, queso de pita, carne molida de res, repollo con cilantro picado, guacamole, pico de gallo, esto sería el famoso chile y limón al gusto. Estos serían los ingredientes que se utilizan para las famosas gringas. Los invitamos a todos para que se suscriban al canal y sigan visualizando nuestros videos. Bueno y así es como luce una gringa preparadas en canado Baja Verapaz con Marta.